Y también en la zona norte de nuestro país ha muerto un hombre identificado como El Palanca. Esto ha ocurrido en el barrio Medina de San Pedro Sula y aparentemente él murió por una intoxicación alcohólica. Así recibió el 2020 consumiendo alcohol y ha muerto un hombre que hasta ahora solo se le conoce como El Palanca. Esto ha ocurrido en el barrio Medina de San Pedro Sula en la segunda calle, cuarta y quinta avenida en el barrio Medina.